¿Está llenado? ¿23.3? ¿Apendido? Teneré vos a mo... Ah, bueno, está bien. Dos y medio. 10 kilos. 10 kilos. 0,1. 0,1. 10. ¿Dice 10 eso? 10. 12 y medio. 12 y medio. Y eso es un de 1. 1.5. 5. ¿Se ve? Sí. Barra. 15 kilos. Primer peso. 2. 5. Igual. C. 12 y medio. ¿Voy a para acá? Sí. 10 kilos. ¿Aca dice 10? Sí, sí. Y 12 y medio. Bueno, vamos a las medidas. Bueno, pichu. Voy, para un poco. Ok, para esto, ¿por qué está más acá? ¿Por qué no? Porque las medidas tiene que ver. Y eso espero que no se vea. Es... Se tiene que ver con la de la cabeza. Sí, claro. Ahora vemos si se ve en el ámbito. ¿Cómo no? Primero, este es mi mat de Fuestam Push Up. Porque esto es el cemento, pues. 25. 25. Y... 78. 8, 9, ya no sé. Ya da 76, pero marcarlo bien ahí. 76. Y hay que cortarlo, boludo. Bueno, bueno, bueno. Ponlo siempre. Voy. Voy. Ok. A ver. Bien. Ya tan chica. Bien. Tachi, por la rampita. Y este también. 25. Daré. 25. 30. 30. Y ahora acá. ¿Puedes llevarlo vos? Sí. Wait. De ahí. Pon un poquito acá. Pues. No. No. Ya. No. No. Gracias. 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 Rafael Harris. Gracias. Gracias. Cuatro. Cinco. ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Yo! ¡Sí! ¡Bien, pocha! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, pocha, carajo! ¡Bien, pocha! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía!